Un saludo cordial a todos los amigos. Y seguidores de Post la Verdad, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Post la Verdad en cuarentena. Hoy es jueves, perdón, es que jueves, martes 16 de febrero, perdón, se me corrieron los días, aquí estamos. Martes 16 de febrero, son las 5 y 1 minutos de la tarde, estamos emitiendo en vivo y en directo desde Bogotá, Colombia. E empezamos con esta muy buena canción de los Pet Shot Boys para el episodio de hoy especial con Juan Carlos de la cuenta Historia de Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Yo tengo yo Gracias por ver el video 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 Yo seguía Yo seguía historia de España historia de España historia de Venezuela y más o menos y más o menos para esta época yo dije dije en Twitter en Twitter que hable que hable que destaque y entre todos en un día en un día de comida normal alguien me dijo alguien me dijo pues Juan Carlos pues hágala usted cuál es el problema con que usted la haga y la idea me quedó sonando como por semana y media y decía yo la hago no la hago mientras tanto yo seguía investigando a ver y yo en lo personal en lo personal yo sí decía pero cómo puede ser posible que a nadie a nadie que quiera difundir la historia o de aquellos estudiosos por nuestras raíces nuestras tradiciones y nuestra historia no se les haya ocurrido hacer una cuenta de este tipo y fue cuando me surgió la idea hice la cuenta y empecé a trinar tenía tres cuatro seguidores pues mi cuenta personal y tres amigos y empecé a tuitear a poner daticos uno que otro dato uno que otro dato y han pasado ocho años y la cuenta afortunadamente se ha convertido en un experimento muy valioso muy interesante y que creo que muchas personas de pronto coinciden conmigo es una cuenta que aporta y agrega valor como elemento documental y como elemento de que siembra ese orgullo y esa cultura colombiana esto es algo altruista ¿cierto? sí claro claro esto es esto es algo que yo hago en mis ratos libres es algo que yo hago cuando leo y me encuentro un dato y me parece importante divulgarlo para que la gente lo sepa y ojo y ojo ahí yo aclaro un tema ahí es yo pongo datos históricos y pongo sucesos ¿no? sí no es una palestra política no es una plataforma no es una plataforma de divulgación de pensamiento ideológico porque pues nadie me paga no está apadrinado esto o sea Juan Carlos no recibe dinero por la cuenta o sea la cuenta no le representa nada esto es algo lentamente altruista eso es algo tan altruista que mucha gente me dice que estoy loco porque me preocupo por estar trinando todos los días mucha gente me dice oiga pero ¿cuál es ese amor que tiene por eso? para que la gente lo lea todos los días y les digo yo eso es ese amor ese interés porque conozcan temas mas no porque yo tenga algún interés económico porque porque no me interesa usufructuar de de algo que es un hobby y eso está bien porque es que bueno aquí estoy aprovechando mirando los comentarios en el chat en speaker Carlos Hernández dice buenas tardes ¿cómo están el tema derechos de autor? a lo que le complemento si a lo que le complemento yo ahí la pregunta a Juan Carlos ya Juan Carlos nos dice que la cuenta no le está representando cuestión monetaria ni nada de esas cosas sino que es algo netamente altruista que está haciendo Juan Carlos entonces digamos que ya el tema de los derechos de autor ya se empieza como a a dispersar un poco porque se puede reclamar en dado caso y eso equivale a todo si uno utiliza por ejemplo si uno monetiza en YouTube y uno pone contenido que está protegido ahí sí va a tener problemas no has dicho si le genera un valor económico ahí sí tiene problemas con los derechos de autor pero por ejemplo ¿cómo es la base metódica de Juan Carlos? teniendo en cuenta este tema de los derechos de autor que pregunta Carlos Hernández y demás la base metódica que tiene Juan Carlos para trinar para compartirnos toda esa información que va recogiendo ok a ver voy a partir con un ejemplo y de pronto de ahí se pueden desglosar varios sucesos todos nosotros desde siempre hemos sabido que Cristóbal Colón llegó a América el 12 bueno al nuevo mundo el 12 de octubre 1492 el libro A de un autor dice lo mismo con el mismo texto el libro B dice lo mismo con el mismo texto algún historiador dice exactamente lo mismo con el mismo texto y yo también trino el 12 de octubre 1492 llegó Cristóbal Colón al denominado nuevo mundo entonces ¿cuál es el derecho de autor ahí? del cronista que escribió la historia de Cristóbal Colón de las reproducciones históricas que se han hecho en los diferentes libros entonces ahí ¿cuál es el escenario del derecho de autor? en una segunda instancia se publican muchas fotografías para que la gente conozca lo bonita que es Colombia y lo que tenemos en Colombia para lo cual generalmente se le pide permiso al dueño de la foto de publicarla cuando no se contacta al dueño de la foto para poderla publicar se pone el crédito que le corresponde al dueño de la foto y se pone y se le da un agradecimiento público a la persona han habido muchas personas que si han reclamado y han dicho es que no quiero que usted publique las fotos así usted me agradezca y me ponga el crédito porque es gente que no le interesa que se conozcan sus fotos pero entonces dentro de un mundo de personas saber quién quiere y quién no quiere que su foto sea publicada pues lo único que se hace es bueno una disculpa por favor elimino la foto elimino el trino y ya si entonces ahora en cuanto a los videos hay muchos videos que se publican pero pasa algo muy bonito con la cuenta de twitter y esa mucha gente por mensaje interno nos escribe hablo en plural porque porque estoy acostumbrado a hablar en plural pero me escriben por interno y me dicen oiga publique este video de esta ciudad que le tome un video a esto o publique este video por favor o de repente si hay un video que llama la atención y es muy bonito entonces yo mismo le escribo a la persona y le pido permiso de publicar el video tan es así que muchas de las personas con las que he tenido contacto y me han permitido poner poner videos me han dicho ponga esos videos en un canal de youtube y entonces se le pide permiso a la persona y oiga déjenme poner el video en el canal de youtube para que la gente conozca lo bonita que es colombia la cuenta también tiene canal en youtube tengo un canal en youtube se llama colombia-is exacto la cuenta tiene un espacio en instagram se llama historia de colombia y en facebook se llama historia.colombia pero principalmente es twitter pero principalmente es twitter a ver como como no me dedico a esto no es mi modus vivendi entonces pues de vez en cuando pongo un video en el canal de alguien que me permite poner el video porque es muy bonito en instagram de repente pongo cada 15 20 días un post una publicación lo mismo en facebook en cambio en twitter la divulgación de la información es constante bueno aquí van dacho dice muy buenas tardes cuál es la profesión de juan carlos juan carlos qué profesión tiene uy yo soy ingeniero en telecomunicaciones yo no soy historiador para quienes quieren saber si soy historiador o no yo soy ingeniero en telecomunicaciones y me dedico a trabajar en el mundo telecom yo estoy en ese momento trabajando con la expansión del despliegue tecnológico de última generación de la telefonía móvil celular en el país en el sur del país de hecho nosotros con juan carlos tuvimos un episodio podcast el año pasado se los invitamos para que lo escuchen sobre el tema de conectividad red 5g eso fue el 30 de julio del año pasado lo pueden buscar en en speaker una plataforma que ustedes quieran de podcasting ahí estamos ahí lo pueden encontrar muy buen episodio podcast hablando sobre tantos bulos sobre el tema del 5g y también sobre la cómo es que llega al internet a cada uno de los dispositivos y cómo es que estamos emitiendo incluso este episodio podcast de post la verdad bueno juan carlos uno creería que una cuenta con mi historia de colombia es una cuenta que va a ser del agrado de todos pero he visto que hay personas que salen a criticar la cuenta es normal pero a veces me sorprende porque se ofenden o se molestan sobre la historia que se está contando se me viene a la cabeza rápidamente que a veces cuando se están conmemorando los los años de la tragedia de armero pues juan carlos siempre tiende a hacer una serie de hilos narrando lo que sucede ahí por ejemplo pone que ahí estuvo encargado el papá del hoy presidente iván duque que fue ministro ministro de minas si mal no estoy y que fue el uno de los que hizo caso me hizo frente a las advertencias de los científicos frente a una eventual erupción del volcán nevado del ruiz la gente se molesta critica dice que esa cuenta está politizada porque la gente se puede molestar con un hecho histórico a ver esa respuesta esa respuesta es muy sencilla la gente se molesta por un hecho histórico porque muchas personas generalmente buscan una respuesta que se acomode a su modo de pensar o al estilo de su formación académica muchas otras personas han generado de pronto esa capacidad para poder recibir un dato digerirlo y decir puede ser correcto no puede ser correcto pero lo puedo profundizar un poco más como tal la cuenta de twitter como ya te había comentado no es una plataforma política ni mucho menos entonces la misión de la cuenta es se pone el dato y ya está en cada cual en cada persona en tomar una conclusión y decir este dato podrá ser válido no podrá ser válido y entonces generar en las personas ese sentido de poder investigar e ir más allá si por ejemplo se dice se menciona el dato histórico como lo decía el papá del señor Iván Duque era ministro de minas hizo caso omiso a a las advertencias ahí no hay nada político ahí está es un dato histórico de alguien que se le dijo o se le dio una advertencia no hizo caso a la advertencia y sucedió lo que sucedió el por qué cómo cuándo y para qué ya es misión de cada cual investigarlo para que profundice el tema entonces ese es el problema que en 140 caracteres anteriormente ahora 280 caracteres pues no alcanza para explicar un cómo cuándo por qué y para qué sí también sucede una situación por ejemplo cuando se habla de 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 Jorge Eliezer Gaitán entonces hay una cadena de trinos donde dice un trino probablemente fueron los comunistas los que lo mataron probablemente fue el partido conservador el que lo mató probablemente fue el partido liberal quien lo mató pero y etcétera pero es el lector el que si tiene objetividad a la hora de leer el trino y ve un poco el hilo entonces dice es que está marcando las posibilidades de quién no está afirmando de quién lo hizo sí o sea no hay ningún interés de convencer de a alguien de que fue así porque fue así y punto incluso existe la interacción con algunos historiadores que de repente contradicen un twitter y dicen no es así porque tal libro menciona tal cosa y eso es súper positivo para la cuenta porque se pone un trino se retuitea el comentario de la persona y entonces la gente se tiene tiene que aprender y se da cuenta de que no se está contando una verdad absoluta sino que se está contando una historia con base en un texto bibliográfico y otra persona está dando otro texto bibliográfico con el cual se puede comparar el tipo de mensaje que se está emitiendo entonces eso es una parte de ese gran valor que aporta la cuenta de twitter que mucha gente participa y a mucha gente se le se le retuitea para que la misma gente observe y vea y concluya que puede haber de una misma verdad dos enfoques diferentes o tres enfoques diferentes y también todo se reduce a un tema interpretativo cierto y todo se reduce a un tema interpretativo pues claro por supuesto bueno aquí Iván Dacho dice casualmente por eso me hacía la pregunta por el tema del 5G muchas gracias don Iván Dacho Carlos Hernández ahí nos ha dejado unos trinos ya ahí Juan Carlos respondió como es el proceso metódico y a la hora de citar las cosas y Carlos también dice lo siguiente elogiable el trabajo pero como historiador le sugiero tomar más rigor con el proceso desde el tema de derechos de autor una pregunta Juan Carlos como ha sido la relación con otros historiadores porque pues al fin y al cabo Juan Carlos no lo es pero pues está haciendo algo desde su propia iniciativa de forma altruista por cariño por gusto por pasión como ha como se ha visto el trabajo lo que se ha hecho desde la cuenta historia de Colombia por parte de historiadores como aquí Carlos Hernández que nos acompaña bueno ahí uy pasa de todo hay historiadores que ven con buenos ojos el trabajo que se hace y pues a quienes les agradezco mucho y apoyan mucho la cuenta hay historiadores que verdaderamente no les gusta lo que se escribe hay otros historiadores que consideran que lo que se escribe es una especulación y la relación con ellos es desde 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 el punto de vista de la cuenta de Twitter pues es una relación sana hay gente que critica hay gente que critica positivamente hay gente que critica negativamente incluso hay gente que critica peyorativamente pero caer en el juego caer en el juego de ponerse una contestarle a una persona que uno no conoce que nunca ha visto uno en la vida pues es una cosa muy absurda ¿no? más bien aplaudo y avalo por ejemplo cuando alguien no está de acuerdo con algún trino algún tema algún comentario y lo que hace es ampliar la idea o hacer una posible corrección al dato explicándolo de otra manera diferente y entonces vuelva vuelva lo mismo ¿no? eso hace que la cuenta tenga mucho valor y mucho significado porque hay gente que verdaderamente eh está viendo el valor de la cuenta y está queriendo participar de manera positiva y proactiva hay otro grupo de personas que de repente critican critican negativamente eh incluso muy algunos otros son muy ofensivos pero son personas que uno ignora y no los puede uno bloquear porque el objetivo de la cuenta es que sea una cuenta participativa y todo mundo opine lo que considere ¿no? mire que con ese mismo criterio se maneja ese es el manejo que se le da a la cuenta de post la verdad en twitter la cuenta de post la verdad en twitter el día de hoy no tiene a nadie bloqueado independiente de la cuenta personal de javier arroba contragobarre de la cuenta mía arroba jvp aunque yo tampoco no soy de bloquear soy más de silenciar y lo que hace cualquier persona con su cuenta personal pero cuando es una cuenta que representa un trabajo o algo que se está haciendo por ejemplo lo que se hace con pues la verdad con la cuenta de historia pues realmente no tiene sentido bloquear porque al fin y al cabo son cuentas destinadas es a la divulgación la cuenta pues la verdad la destinamos es netamente a compartir los episodios podcast y los comentarios de la gente que nos comentan al aire en el podcast por ejemplo exactamente entonces exactamente o sea lo que muchos pensarían o algo así la cuenta de historia de colombia no o sea uno no la va a ver peleando con otros tuiteros o agarrándose o debatiendo cosas así no sino sencillamente Juan Carlos la utilizas para postear la información replicar lo que le comparten y así ¿cierto? claro ahora ahora otra cosa por ejemplo otra cosa muy muy importante es hay historiadores muy 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 buenos hay historiadores que han tenido como que esa esa decencia o esa como decirlo ese tacto es la palabra correcta han tenido ese buen tacto de repente escribirme por interno y decirme oiga Juan Carlos o bueno oiga historia de colombia este dato aunque usted lo puso yo lo tengo sustentado sobre esa bibliografía y es así entonces de manera tal que uno le agradece mucho a la persona se va uno a leer el libro y claro pues entonces hay una versión diferente a lo que uno está contando no porque las versiones sean distintas sino porque la historia se cuenta dependiendo del lado de la ventana por el que está quien hizo el relato entonces uy esa gente esa gente es la que más valor aporta porque le da una retroalimentación a la cuenta increíble y es lo que hace que que la cuenta pues yo creo para la mayoría de las personas haya tenido el crecimiento y la aceptación que ha tenido hasta el momento entonces ahora en cuanto al tema del rigor claro que se tiene rigor claro que se tiene una 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 base de donde saber qué es lo que hay que decir para no decir de pronto alguna cosa que se vaya a malinterpretar o tomar por otro lado pero desafortunadamente esto es un hobby para mí porque no soy historiador no me dedico al 100% a la lectura histórica porque pues tengo tengo una vida que que vivir entonces soy trabajador tengo mi salario depende de mi sueldo y en mis ratos libres leo y de lo que leo de lo que aprendo pues lo comunico ¿Juan Carlos deja programado los trinos? en algunas ocasiones en otras ocasiones los mando de manera directa pero si suelo programarlos porque haz de cuenta tengo mi jornada laboral si termino mi jornada laboral busco el tema del que voy a a a tuitear al siguiente día empiezo a leer la el libro o la liga donde donde me conecto generalmente yo me conecto a ciertos libros de pues de la biblioteca de la universidad nacional del rosario del 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 banco de la república entonces me pongo a leer saco los trinos acomodo la información para que se vaya y eso eso me ayuda mucho porque mientras estoy trabajando pues se va emitiendo cada trino y la gente pues va leyendo ¿cuál es el método que utiliza juan carlos? juan carlos dice listo vamos a leer vamos a investigar sobre tales temas vamos a empezar a sacar los trinos obviamente estará limitante antes eran los 140 caracteres ahorita son los 280 juan carlos pone música de fondo le gusta a una hora en específico del día en la noche en la madrugada generalmente yo termino mi jornada laboral entre 8 y 9 de la noche todos los días sí entonces termino mi jornada laboral como algo me siento en la sala eh tengo muchos libros aquí en mi sala y entonces los voy leyendo o de repente me puse a leer una revista histórica eh y entonces estoy leyendo y el tema me atrapa me atrapa capta mi atención y empiezo a acomodar los trinos pero no es solamente acomodar el trino es simplemente leer eh escribo lo que quiero escribir lo que debo de escribir y de repente lo relaciono con alguna imagen alguna foto eh de repente me encuentro con una revista que habla de un tema otra revista que habla del mismo tema pero con otro enfoque y entonces eh si por un lado de la ventana se ve azul y por el otro lado de la ventana se ve rojo entonces tengo que acomodar la redacción de mi trino para que no se vea ni azul ni rojo sino que se vea lo más neutro posible y que la gente se quede con con una con una buena idea ¿no? vuelvo y repito yo no puedo contar una verdad absoluta porque no existe una verdad absoluta simplemente se cuenta la historia eh desde los ojos de una persona que conoce un poco de historia pero no está 100% dedicado a ello ¿no? como lo pusimos en la descripción de este de este episodio podcast la historia es de todos ¿no? la historia es de todos y que ocurre con la cuenta de twitter de manera de manera significativa y curiosa se le invita a la gente uno a que investigue se le cada cual es libre de tomar la decisión de decir ah bueno listo entonces el dato es válido el dato no es válido o de dudar del dato y eso es lo que se genera esa esa inquietud en la gente por 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 dudar o sea si tú dices que es blanco y la gente piensa que es negro pues la gente va a investigar y va a decir o es blanco o es negro muestra a ver sabemos que fue lo que pasó y entonces se está promoviendo y se está promocionando el espíritu investigativo de las personas aparte de ello cuando la cuenta de twitter nace y empieza a crecer entonces no existía una sola cuenta de twitter que hablara de la historia de algo empieza la cuenta de historia de colombia a crecer empieza la cuenta de historia de colombia a conocerse y en y comienzan a aparecer otras cuentas de twitter historia de bucaramanga panorama cultural la historia de santander la historia de tal la historia de de tundama bueno etcétera una cantidad de cuentas que a mí en lo personal me parece algo satisfactorio y muy bonito y creo que eso no lo paga ni ni todo el dinero del mundo y es que le escriban a uno y le digan oiga gracias a su cuenta yo hice una cuenta muy parecida y estoy encantado perfecto yo lo impulso y entonces desde ahí yo impulso a todas esas cuentas nuevas a todas esas personas que quieren tener esa iniciativa porque porque a la larga estamos generando un grupo de personas estamos generando un refugio para todos aquellos que quieren leer algo novedoso nuevo y fresco por ejemplo el que quiere ver la numismática la historia de la numismática el que quiere ver la historia de los aviones el que quiere ver la historia de las novelas o de la televisión en colombia el que quiere ver etcétera y creo que eso es una de las cosas que más valor se ha aportado porque le ha generado a la gente la iniciativa y la inquietud por querer hacer algo parecido y entonces eso es en lo personal algo muy bonito y satisfactorio y que la verdad nunca me imaginé llegar a tener 250.000 personas que me lean verdaderamente nunca me lo imaginé bueno 261.000 ahorita cerraditos bueno del momento en el que se está emitiendo este podcast 261.000 perdón a Juan Carlos a Juan Carlos lo han buscado de medios gente que le haya ofrecido incluso venga usted que tiene tantos seguidores en cuanto vende la cuenta cosas así no sé y eso es un tema eso es un tema delicado alguna vez hace hace muchos años que será unos 3-4 años alguien no puedo decir el partido político no puedo decir nada pero alguien se comunicó conmigo identificándose pues como representante de ese partido y me decía que le vendiera la cuenta de historia porque quería porque ellos en su objetivo querían escribir la historia de Colombia y finalmente se le dijo a la persona no 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 yo no puedo venderle esto y si algún día eso llegara a ocurrir no se lo vendería ni a un partido político ni a un grupo de ideología de ideología política el que sea sino eso se tendría que ir a alguien que verdaderamente quiera conservar y preservar uno la base documental que se ha creado en la cuenta y alguien que quiera a través de de su institución o lo que sea preservar la política de la cuenta que la política de la cuenta es no tener ningún tipo de delineamiento político ni participación política ni de opinión dentro de la cuenta de Twitter o las cuentas porque es la cuenta de Instagram la de Facebook en fin aquí aquí Ana Reuter dice lo siguiente en el chat de Nespreker es de admirar el trabajo desinteresado de Juan Carlos es de resaltar el amor por la tierrita que sacó todo su tiempo para que muchos conozcamos y nos interesemos por nuestra historia la cuenta de historia siempre deja clara su invitación a investigar a dudar, a retroalimentar es muy valioso servir de inspiración a muchos historiadores para abrir cuentas similares que hablen de la historia de sus comunidades por ahí he visto en Twitter hay una que se llama historia de Bogotá y se centra mucho en un archivo fotográfico de antaño de la ciudad de Bogotá que a veces por ahí esto que Juan Carlos también la replica con los retweets esa cuenta fue la primer cuenta que me siguió cuando yo creé la cuenta yo tendría tal vez unos dos mil seguidores y yo los retweeteaba y de repente he tomado fotos de ellos les doy su crédito porque el dato salió de ahí y aunque no conozco el dueño de la cuenta yo lo replico mucho porque en agradecimiento a él la cuenta se iba a conocer porque cuando él me daba retweet mucha gente me empezaba a seguir entonces es un agradecimiento muy especial que le tengo a historia de Bogotá a historia de Bogotá y Bogotá historia porque son dos cuentas ah son dos cuentas y es una interacción lo que era antes las redes sociales desde su inicio una simbiosis entre una simbiosis exacto y es algo muy bonito incluso incluso hoy en día hemos hecho una red de amigos desconocidos por decirlo de alguna manera porque hay una cuenta que se llama Museos Colombia está Panorama Cultural hay una cuenta que se llama Pensando en Antioquia hay otra cuenta que se llama Historia Tundama hay un paquete casi como de 20 personas hay unas 20 cuentas que entre todos ellos me retuitean yo los retuiteo está muy 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 bonita la experiencia y a mi modo de ver desde el punto de vista altruista como te decía se está logrando algo muy significativo y es hacer algo diferente en Twitter porque no todo tiene que ser peleas, polarizaciones, críticas o burlas que mucha gente utiliza la cuenta para generar peleas, controversias, críticas o burlas sí de todo lo que ha trinado Juan Carlos algún hecho histórico que siempre le genere mucha nostalgia, mucha tristeza un hecho histórico que me genera mucha nostalgia hay un programa, cada año lo hago pero es cada año hay datos nuevos y se ponen cosas nuevas dos sucesos la toma del Palacio de Justicia y la catástrofe de Armero son dos temas que en lo personal cuando yo los leo, los escribo encuentro otra documentación la agrego a lo que estoy contando algunas personas que de pronto me están escuchando que son algunos conocidos no me van a dejar mentir pero literalmente yo lloro cuando estoy preparando ese paquete de trinos para contarle a la gente la historia son dos sucesos increíblemente poderosos otro suceso muy poderoso el tema de la batalla del 19 del 19 del 19 perdón, del 7 de agosto sí el 19 la batalla del 7 de agosto eso me parece una cosa muy chévere porque como que empiezo a leer empiezo a trinar empiezo a acomodar y como que me emociono y el corazón se me revoluciona y es decir así como hay dos dos sucesos que me marcan mucho y me hacen entristecer mucho hay otra serie de sucesos que me fascina contarlos porque parecen una cosa épica y una cosa increíble ese es lo del galeón San José cuando cuento la historia porque siempre encuentra uno a la hora de leer encuentra uno cosas nuevas cosas nuevas y cosas que se cuentan y emocionan a las personas aquí Clau Gómez en el chat en Spreaker dice buenas tardes para todos y especialmente a Juan Carlos muchas felicitaciones por tu trabajo y por compartirlo con los demás porque bien dice por ahí el que no conoce su historia está condenado a repetirla que chévere y ojalá trascienda a otros medios Juan Carlos ya hablamos de hechos dolorosos un hecho que vea repetitivo en nuestra historia que diga esto volvió a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar esos esos sucesos repetitivos que aún vivimos hoy es esa una y esa polarización del país tan terrible no quiero hablar de la historia actual un tema muy personal que yo sí tengo cuando cuando trino es no hablo de la historia de Colombia de los últimos 30 años ¿por qué? porque eso genera un tema muy controversial es un tema muy controversial y no y la verdad no 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 para qué se mete uno con temas de ideología controversia y peleas ¿no? pero a la hora de leer la historia vemos que muchos derechos y desigualdades adquirí derechos adquiridos y desigualdades que se han vivido son la constante en Colombia el tema de las persecuciones es un tema constante en la historia de Colombia que desde 1819 no se no ha cesado y el tema de las constantes guerras o enfrentamientos armados que ha tenido Colombia entre los colombianos es algo que no se ha detenido y siempre se cuenta de repente lo único que cambian son los nombres de los actores en el año ¿no? en el momento pero vuelve y sucede con 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 otros actores y vuelve y sucede con otros actores y vuelve y sucede y estamos sin el ánimo de generar un tipo de opinión Colombia en su presente está ciclado dentro de ese pasado repitiendo mucho la historia Juan Carlos dentro de lo que ha trinado de las imágenes que ha compartido los retweets que ha dado algún lugar del territorio colombiano que le haya generado esa inquietud de ir a conocer gracias a la cuenta de historia de Colombia gracias a los trinos que ha sacado que diga qué bonito sería ir a conocer ese lugar no sé si lo ha hecho Uy muchos comenzando por comenzando por La Guajira yo me muero de ganas por ir a conocer La Guajira a mí me pasó algo muy curioso antes de hacer la cuenta de Twitter y yo creo que eso fue lo que me generó tanto amor por el país y antes de llegar a México yo llegué a México por razones bueno yo llegué a México con una maleta cargada de sueños de cosas que desafortunadamente mi país no me podía dar en ese momento pero pero antes de venir de viajar de salir del país tuve un trabajo fabuloso en donde conocí yo creo que gran parte yo creo que un 60 70 por ciento del territorio colombiano conocí Arauca conocí el Bichada conocí una partecita del Guaviare conocí Antioquia el Valle del Cauca Nariño Cundinamarca Boyacá Los Santanderes es decir incluso trabajé en el río Arauca en el pueblito que estaba al frente de Arauca por situaciones entonces yo llegué a México muy enamorado de Colombia yo llegué a México muy enamorado de mi país pero que me gustaría conocer el Amazonas y la Guajira son dos lugares que hubiese querido conocer antes de haber salido de Colombia y estoy que me muero por conocerlos ¿Hace cuánto no vine a Colombia Juan Carlos? Yo no estoy en Colombia desde que comenzó la pandemia la pandemia comenzó en marzo como desde mayo del año anterior no voy a Colombia tengo ya voy a cumplir dos años sin ir a Colombia que usualmente yo voy a Colombia dos veces al año Sí, es que todo esto nos ha ido cambiando aquí Caroleta nos deja un comentario en el chat y es la siguiente pregunta si Juan Carlos pudiera viajar en el tiempo ¿qué suceso o qué época en la historia de Colombia le gustaría presenciar? Uy, varios me gustaría presenciar varios por ejemplo me gustaría saber realmente y digo realmente porque la historia es subjetiva me gustaría saber realmente qué fue lo que pasó en la independencia en 1819 en la guerra de independencia me gustaría saber realmente o vivir o presenciar el tema del Bogotazo y me gustaría saber cómo fue la lucha de las mujeres para lograr muchos derechos que tiene hoy en día a través de Betsabe Espinal que ella tiene una historia muy bonita bueno, es una historia dolorosa pero es una historia muy bonita de contar ¿no? Sí Entonces son esos tres sucesos así muy marcados aunque a mí aunque a mí en lo personal me atrapa y me apasiona todo el tema precolombiano estar en el momento estar en el momento en el que Uchica desbordó el río Bogotá y solo el saldo del Tequendama por ejemplo pudo haber sido que el hombre haya tenido algo por ahí con que palanqueó una piedra y entonces cuenta la historia que fue con una varita mágica ¿no? Sí Entonces sí el tema precolombiano también me apasiona el tema de de toda esa de todas nuestras culturas precolombianas es algo muy fascinante y de lo que no se tiene mucho registro Sí porque lastimosamente es como si la historia hubiera empezado aquí desde el momento en que llegaron los primeros españoles Exacto exacto que de hecho eso es algo también muy controversial dentro de la cuenta porque de repente un día trina uno de la forma ¿no? y entonces todos los hispanistas se van contra uno incluso hay muchos historiadores hispanistas que se van contra uno a criticar a decir a maldecir al otro día uno o a los dos días o a los varios días manda uno ese mismo trino pero con la redacción B o de la forma B y entonces se van los indigenistas contra uno que no entonces de pronto hubo un experimento hubo un ejercicio bien interesante en la cuenta de Twitter sería poner el trino con la redacción A y el trino con la redacción B a continuación uno tras otro para ver como en un hilo para ver cómo es que los que van por un lado y los que van por otro lado por cada vertiente empiezan a generar esa controversia entonces vuelvo y lo digo eso es lo bonito y eso es lo interesante de la cuenta de Twitter o sea yo no tengo ningún tipo de interés porque mucha gente me lo ha preguntado muchas veces yo no tengo ningún tipo de interés por convencer al mundo de que fue así ¿no? sino el único interés es yo le cuento la historia así como está en este libro y varios días después le cuento la historia como está aquí en este otro libro y entonces ahí empieza esa controversia porque a unos no les gusta el modo A y a otros no les gusta el modo B y eso sin que sin mencionar que hay otros que tienen el modo C que que ni lo uno ni lo otro entonces eso genera mucha controversia eso ese ejercicio fíjate que ese ejercicio a mí me ha llegado a pensar algo bien curioso y bien interesante que uno como ser humano como persona y como individuo como individuo como persona debe aprender a desaprender ¿y qué significa aprender a desaprender? pues que yo sé cómo o yo puedo intuir cómo fue la historia que me contaron pero 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 puedo de pronto interpretar o leer lo que me están contando uno para para mejorar mi perspectiva para tener otra perspectiva diferente o definitivamente para yo poder investigar y meterme más a fondo a ver qué fue lo que pasó como lo dice el modo A o como lo dice el modo B Clau Gómez le pregunta ¿a qué personaje histórico le habría gustado conocer? ¿a qué persona? ¿hombre o mujer? ¿a qué persona? ¿hombre o mujer? la pola la pola la pola por ejemplo y por ejemplo en el siglo XX una persona que admiro es Betsabe Espinal me hubiese gustado conocerla tener una entrevista con esa mujer debió haber sido algo fantástico y maravilloso y pues hombre hubiese me hubiese gustado muchísimo tener contacto con Aquileo Parra para saber o identificar cuál era esa Colombia liberal que él tenía en su ideario y el saber por qué Rafael Núñez cambió de ser liberal a ser conservador verdaderamente por ejemplo hay una historia que alguien me contó y es es un historiador hay este ¿quién salía en el billete de 5 mil pesos? Rafael Núñez no es el billete de los noventas en el billete de 5 mil pesos salía un un autor salía un autor que se José Asunción Silva que se enamoró perdidamente de su hermana y escribió un poema ¿no? sí entonces tengo precisamente el libro de esa historiadora muy buena amiga mía me regaló un libro en donde ella en su libro menciona que José Asunción Silva no es que estuviera enamorado de su hermana sino fue un un truco del gobierno porque él estaba destapando un tema de corrupción muy fuerte entonces pero ¿estás de acuerdo que ese tipo de cosas uno no las puede contar en una cuenta de twitter porque tras que hay detractores que se burlan de la cuenta y la echan al piso con un comentario de esos ¡pum! esto se va a ir pa'l nabo sí, me imagino ¿sabe? algo así ¿sabe Juan Carlos? a mí que me gustaría aparte de conocer a mí me hubiera gustado mucho o me gustaría mucho poder presenciar las audiencias cuando era abogado cuando ejercía como defensor penal y estoy hablando de Jorge Elíser Gaitán de hecho yo en la universidad cuando estudiamos derecho penal colombiano yo hice un trabajo muy bonito sobre las defensas penales de Gaitán hablando sobre el derecho sobre el tema de la legítima defensa subjetiva y leer ese libro que se llama así defensas penales es un acompañamiento a diferentes audiencias en las que Jorge Elíser Gaitán literalmente era un showman la sala de audiencias se llenaba por solo ver a Gaitán ejercer su oficio como abogado defensor eso ha sido algo fantástico claro a mí me gustaría mucho lastimosamente Juan Carlos si me había dicho antes de iniciar que estaba un poquito apretado de tiempo le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta hora aquí ya son las 6 y 3 allá que hora es en el DF aquí son las 5 y 3 pero me acabaron de cancelar la reunión que tenía para las 5 si entonces podemos seguir un poquito más podemos hablar un ratico más ah bueno perfecto perfecto por a mí no hay problema Juan Carlos de lo que ha trinado de lo que recuerda entonces aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo ¿qué es lo más antiguo que recuerda que se haya registrado en Historia y que lo haya puesto en la cuenta de Historia de Colombia? ¿lo más antiguo? sí yo recuerdo porque obviamente yo le hice llegar unas fotos del municipio donde yo crecí que es Ipacón Cundinamarca que Juan Carlos colocó que por ejemplo habían hallazgos y vestigios arqueológicos de ese municipio de alrededor del 10.000 antes de Cristo algo así y yo decía wow que de hecho el trino generó una controversia porque muchos decían que no es el 10.000 que era como el 4.000 o el 5.000 pero pues el libro de donde yo saqué la información dice 10.000 entonces bueno ahí hay un tema los libros también se equivocan así como uno se equivoca los libros también se equivocan y la información pues está para reconfirmarse pero lo más antiguo lo más antiguo antiguo registrado en fotografías no sé algo algún vestigio chiribiteque de pronto los pictogramas bueno he publicado los pictogramas de chiribite eso me parece fenomenal una foto hay una foto que me parece increíble cuando la publico es la primera foto en Colombia o en Bogotá que se tomó esa foto se tomó a ver yo tomo la relación de la siguiente forma en 1830 fallecido Simón Bolívar en 1843 o 44 si no estoy mal si la memoria no me falla esa foto fue tomada entonces me pongo yo en retrospectiva y me pongo a pensar que hubiera pasado si la fotografía hubiera nacido esos 13 14 o 15 años antes hubiéramos visto fotografías de Simón Bolívar de Antonio Nariño de Santander y de todo el proceso de consolidación de la primera república de Colombia o la república de Colombia o lo que la gente en algunas ocasiones denomina la gran Colombia eso me parece algo fantástico sobre todo porque también he publicado hay una publicación de una moneda que dice república de Colombia es que era no me acuerdo si era de un real o de medio real decía república de Colombia y al otro lado de la moneda dice departamento de Venezuela esa foto como me traslada al pasado pero increíble esa foto esa foto bueno para una persona que como que se pone a analizar un poco en el pasado dice mi carajo una foto que dice departamento de Venezuela república de Colombia tantos reales es increíble o por ejemplo cuando cuando habla uno de las devaluaciones de nuestra moneda la primera grande evaluación fue cuando teníamos reales y pasamos a pesos porque 10 reales eran un peso es como si es como si hoy en día le quitáramos tres ceros a la moneda mejor dicho que lo han querido hacer que lo han querido hacer exacto entonces uy eso me parece súper chévere y súper fabuloso porque o yo no sé si es que soy muy detallista en ese en ese punto histórico y me genera muchísimo impacto eso sin eso ni hablar eso sin hablar de o no dejar de mencionar la cantidad de fotos del pasado que hay que me parecen increíbles una de las cosas que he visto que Juan Carlos treina mucho lo he interpretado así ya Juan Carlos nos dirá cuál debe ser el sentido y es que he visto que desde la cuenta de historia de Colombia se ha hecho mucho énfasis sobre el territorio que Colombia ha perdido sí a ver ahí hay una divergencia la cuenta de historia de Colombia cuenta la historia de Colombia la cuenta de historia de Perú pues cuenta la historia de Perú sí entonces vamos a vamos a citar un ejemplo para nosotros los colombianos fue considerado una pérdida territorial el haber perdido el sur de Colombia hoy el norte de Perú pero para los peruanos es considerado el tener la frontera que tienen hoy con Colombia porque para ellos en teoría Putumayo y el sur del Amazonas de colombiano era parte del territorio peruano entonces ahí se genera una controversia y volvemos a lo mismo la cuenta de Twitter le va a contar la historia y le dice para Colombia es considerado una pérdida territorial no es que esté afirmando la cuenta que hay una pérdida territorial per se ¿por qué? porque a la gente yo no le puedo decir eso era Colombia simplemente para los colombianos está considerado una pérdida territorial y entonces eso hace que la gente a la hora de leer entonces dice ¿cómo? está considerado eso no es ah pues vámonos a leer a investigar a ver qué pasa y le hago mucho hincapié a la parte del sur porque los peruanos para los peruanos ellos también sienten una pérdida territorial sobre todo por los temas legales que hay alrededor del tema territorial pero por ejemplo cuando cuento lo de los monjes cuando cuento lo de la mosquitia eso es otro escenario diferente porque pues realmente los monjes un presidente no recuerdo si fue un presidente o un ministro colombiano dijo eso es una piedra es en la Venezuela y literalmente lo único que producía era eso era el guano de gaviota me acuerdo exacto y eso está registrado en los periódicos como tal y por ejemplo el tema de la mosquitia independientemente de que Colombia diga que la costa mosquitia era colombiana yo como colombiano lo consideraría de esa manera yo me puse a leer el libro blanco del laudo arbitral entre Colombia y Nicaragua y hay muchas razones poderosas para decir que esa costa mosquitia es Colombia aunque mucha gente o muchos historiadores digan que no lo es entonces créeme que es una pasión muy grande para mí esa lectura histórica me gusta me apasiona y por ejemplo un sábado que no tengo nada que hacer me pongo a leer porque es de mi interés aprender y comunicar lo que aprendo Juan Carlos una vez también trinó y lo recuerdo muy bien porque bueno este tema ya es un poco más jurídico y el tema de derecho internacional y es que Colombia podría reclamar también parte de o interés sobre la Antártida ¿cierto? así estemos un poquito lejos hay una teoría que se llama la teoría de la defrontación y la teoría de la defrontación ¿de qué habla? es una teoría no es un artículo legalmente constituido pero es una teoría que da derechos entonces la teoría de la defrontación dice que si de la costa de tu país trazas una línea recta en un ángulo de 90 grados hacia la Antártida esa costa y ese territorio es parte de tu país entonces la teoría de la defrontación le da derechos a Colombia en la Antártida por la isla de Malpelo es un pedacito pero es un pedacito de Colombia en teoría entonces esa teoría de la defrontación hasta la última vez que lo leí que fue hace como dos años estaba en ese tire y afloje de si si era aceptado o no era aceptado por esa comunidad internacional que se estaba encargando de sustentar y avalar esa teoría pero si tenemos en teoría tenemos un pedacito de tierra en la Antártida por derecho propio de hecho bajo ese mismo concepto fue que también se están adelantando bueno en el gobierno Santos más que todo se estaban adelantando investigaciones científicas y ejercicios militares en la Antártida tanto es así que estuvo la misma canciller de esa entonces la Holguín y María Ángel Holguín y estuvo el ministro de defensa Carlos Pinson de ese gobierno en ese suelo exacto de hecho salió una RC hacia hacia la Antártida estuvo desde Cartagena pasó por el canal de Panamá sí exacto desde Cartagena pasó por el canal de Panamá que Colombia no paga en el canal de Panamá por derecho por derechos ahí de los tratados internacionales se fue y se fueron hasta la Antártida y estuvieron casi como 25 días sí adelantando misiones bueno tengo aquí comentarios Lore en la cuenta arroba Lore guionalpizovlm dice lo siguiente hola qué bonita entrevista gracias a Colombia guionalpizovist he aprendido mucho de Colombia es un país mágico yo empecé a conocer a Colombia gracias a un profesor de colegio que nos hizo leer 100 años de soledad desde ahí me enamoré de su país y desde que leo la cuenta de historia he quedado más que fascinada muchas gracias qué bonito comentario bueno ya hemos hablado de de cosas bueno precolombinas de historia del siglo pasado dicen que la historia la escriben los vencedores en Colombia quiénes son los que han escrito esos hechos tan importantes en Colombia quienes han escrito esos hechos tan importantes la historia de Colombia tiene un matiz bien interesante en en el siglo 19 casi no se tenía interés ni conocimiento por nuestro pasado de hecho al final al final del siglo justo para el centenario de la independencia se empezó a generar esa preocupación por el conocimiento del pasado entonces los hermanos Arrubla pues empezaron a hablar de la historia pero ellos hablaban de esa historia o de ese pasado refiriendo fechas conmemoraciones y pues como con cierta tendencia como hispanista porque pues lo que hablábamos hace un rato la historia llega y se empieza a contar es como que desde el momento en que llega en que llegan los europeos al continente años más adelante otros historiadores otro grupo de personas empezaron a ver la historia desde otro punto de vista desde el punto de vista hombre empezaron a decir hombre si se cuenta la historia desde un punto de vista hispanista y entonces se recuerda la fundación de X lugar y se recuerda que fue el español o el europeo tal porque no recordamos más atrás si nos damos cuenta que por ejemplo esa población ya existía y que esa población tenía otra lengua y tenía otra cultura etcétera entonces ha sido un proceso el contar la historia y el preservar el pasado ha sido un proceso de interés en algún momento de conmemoración de nuestro pasado como fue la conmemoración del centenario de la independencia y otro a partir de ese momento comienza el interés de otras personas de otras mentes a decir oiga investiguemos y revisemos qué fue lo que pasó y qué es lo que ha estado sucediendo en todo esto desde antes de desde antes de y básicamente ese es el interés y es un interés que a mí en lo personal me atrapa mucho porque me gusta el tema el tema histórico dicen que una cosa es aprenderse la historia de memoria otra es entenderla comprenderla qué tan difícil es esto último eso segundo es lo más complicado es lo más difícil porque uno sabe una historia a uno le cuentan una historia de niño uno trae una historia que alguien alguien contó qué sorpresa en lo personal y lo digo desde mi punto de vista personal qué sorpresa tan grande cuando empiezo a leer un libro y luego leo otro libro sobre esa misma historia con otro enfoque y entonces ahí es cuando uno dice miércoles aquí qué pasó entonces de ahí viene de pronto el comentario que hace un momento hace un momento uno tiene que aprender a desaprender a quitarse de pronto ciertos paradigmas para poder entender y poder separar desde el otro lado de la ventana y ver desde el otro lado de la ventana cómo se percibe ese suceso histórico eso es muy difícil y muy pocas personas pueden lograr a llegar a tener como 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 lo llamo no sé cómo decirle como objetividad como esa capacidad de aprender a desaprender para aprender cosas nuevas tal vez entonces es lo más complicado esa es la parte más complicada y sobre todo hablando de historia porque hay gente que tiene la historia de una manera y de ahí no se mueve y por más de que se le muestren cuatro, cinco, seis textos no va a entender nada diferente a lo que le contaron desde un principio por eso se dice la historia subjetiva si eso es cierto es que volvemos otra vez al punto de cuando se cuenta el tema de Armero en relación con el ministro de minas de esa época que casualmente era el papá del hoy presidente y que cuando se pone en evidencia su negligencia pues sencillamente los que son simpatizantes de Duque critican la cuenta y los que son contradictores de él van a festejar o van a felicitar la cuenta Exactamente Bueno aquí Clau Gómez hace una pregunta que si Juan Carlos ha pensado pasar de la escritura a la locución tal como lo ha hecho la historiadora colombiana Diana Uribe Han habido ocasiones en las que he hecho de manera participativa pero no no lo he pensado para hacerlo de lleno porque tengo otra serie de actividades que no me lo permiten pero si no tuvieras a cargar de actividades de pronto lo podría considerar Hasta un podcast ¿por qué no? Claro hasta un podcast ¿por qué no? La ventaja de Twitter Sí, de hecho la ventaja de Twitter y las redes sociales como tal y los podcasts es que en esto no se tiene competencia uno no está compitiendo con nadie Exactamente Hoy mismo en estos momentos o mañana pueden abrir otra cuenta de historia y no pasa nada Pero por supuesto Mañana pueden abrir otro podcast que hagan lo mismo que hacemos aquí pues la verdad y no pasa nada Exactamente Porque las redes sociales y los podcasts se escuchan es cuando uno quiere Uno no está compitiendo como RCN y Caracol poniendo la novela a las 8 de la noche y mirando a ver quién tiene más rating y quién no Exacto Exacto El tema Es que esa es la parte grandiosa y significativa de los medios digitales Los medios digitales le dan la apertura a cualquier persona de hacer lo que lo que quiera En el caso particular de la cuenta de historia de Colombia y lo voy a expresar en este sentido Se abre la cuenta de historia se empieza a trinar se empieza a tener un grupo de seguidores que se van haciendo más grandes pues es el mismo lector es el mismo usuario quien al leer puede determinar porque se es un ser pensante que toma conclusiones y analiza entonces puede determinar si el dato está bien está mal es correcto es incorrecto y vuelve a lo mismo tener esa intención y esa invitación a que investiga algo nuevo Alguien también puede llegar y generar una cuenta nueva de historia y chévere y entonces se habla y entonces eso va a ser más chévere sería más fabuloso porque entonces por un lado se trina por el otro lado se trina hay concordancia o de pronto se trina de una manera en el otro lado se trina de otra manera no hay concordancia y entonces la gente va a decir oiga y esto aquí ¿qué pasó? La gente a fin de cuentas quien termina ganando quien finalmente gana en todo esto es el lector final el usuario final Claro porque es como cuando está sucediendo un hecho noticioso entonces uno consulta en Twitter o en redes sociales diferentes medios de comunicación sea el Clarín en Argentina sea el Mercurio el Diario del Tiempo Semana ¿cuál es el periódico principal allá en México? El Universal y Excelsior Universal y el Sexy Excelsior Excelsior ¿estos periódicos si tienen una buena cuota de historia mexicana? Esos periódicos tienen una buena cuota de participación política Ah bueno Pero no fíjate que yo sigo una cuenta que se llama Historia de México del Instituto Nacional de Antropología de Historia que cuenta tan buena esa fue esa fue la principal inspiración que yo tuve o sea dije ¿por qué no hay en Colombia una cuenta como esta por Dios? Un equivalente Un equivalente claro y esta cuenta la hicieron pues imagínate desde el Instituto Nacional de Historia de Antropología o sea los historiadores en México se preocuparon por divulgar la historia de México en los medios digitales entonces esa fue la frustración más grande que yo tuve al comienzo yo decía carajo pero por qué un historiador no se ha preocupado por hacer esto y por qué nadie lo hace y estuve así bastante tiempo pues preguntándomelo ¿no? hasta que pues surgió la idea ¿no? pues si nadie lo ha hecho pues hagámoslo nosotros o sea alguien se tiene que interesar y preocupar por difundir de una u otra manera la historia del país e incentivar en la gente el que quiera conocer no solamente la historia porque no se habla de historia política se habla de historia de todo he hablado de la historia de la ruana he hablado de la historia de la changua he hablado de por qué los colombianos somos como somos bueno en fin entonces generar una base documental donde se pueda exprimir la razón de ser colombiano y vuelvo al tema del altruismo ¿no? porque pues nadie me paga por hacerlo pero ahí lo hago y eso es lo importante es lo que la gente muchas veces no ve y no agradece y no porque yo quiera que me agradezcan ¿no? no, no, no es algo que me gusta pero es que hay gente muy grosera que cree que es que a mí me pagan por decir que el 22 de agosto de 1979 Julio César Turbay reafirmó los derechos adquiridos de Colombia sobre el canal de Panamá por ejemplo o sea nadie me paga por escribir eso o por hablar de la vez que se fue la luz y que ganó mis alpastrata o por hablar de la vez que se fue la luz y hubo un movimiento presidencial ahí raro ¿sí? Juan Carlos el día de hoy estoy trinando sobre la separación de Panamá y hay un trino muy interesante que dice así en 1978 Ronald Reagan refiriéndose a la devolución del canal de Panamá porque para ese entonces a él estaban reclamando el canal entonces vuelvo y lo leo en 1978 Ronald Reagan refiriéndose a la devolución del canal de Panamá no titubeó en recordar acerca de la separación de Panamá de Colombia diciendo nosotros lo compramos pagamos por él es nuestro y lo vamos a guardar pero entonces para aquellos que critican o dicen que esto tiene algún tipo de participación política entonces la pregunta es ¿dónde está la participación política en un trino como ese por ejemplo? o sea no lo veo Juan Carlos le quería preguntar ya para ir cerrando Juan Carlos es ingeniero está metido en el tema de las redes de las comunicaciones ¿qué momentos históricos cuando los ha estudiado los ha analizado para la cuenta de historia de Colombia se ha topado que tengan que ver con el tema de ingeniería con el manejo de redes? ¿qué momentos históricos? sí o sea que se le haya cruzado la pasión que es la historia de Colombia la pasión de Juan Carlos y que se haya cruzado la profesión de Juan Carlos no me diga eso porque me enloque eso hay una historia hay un hilo lo voy a volver a sacar cuando se habló del telégrafo cuando llega el telégrafo a Colombia y se empieza a implementar la red de telégrafos y se empiezan a poner los postes y es súper apasionante se empiezan a poner los postes el tendido de cobre todas las pruebas cuando el presidente mandó la primera la primera transmisión telegráfica en aquel entonces eso es algo fabuloso y maravilloso porque me hace recordar una historia que se está repitiendo en el siglo XXI cuando la gente veía los postes del tendido telegráfico entonces la gente tumbaba los postes y se robaba el cobre no para venderlo sino porque decían que si usaban o si se comunicaban a través de ese par de cobre por ahí se iba a ir su alma para limpiar y hoy en día está sucediendo algo muy controversial con el tema de las nuevas tecnologías que vienen en el 2022 casualmente esa anécdota nos la contó Juan Carlos aquí en el 30 de julio exacto esa anécdota se las conté y es una cosa que me fascina y me maravilla otro punto esto no es telecomunicaciones pero si tiene que ver con comunicaciones cuando se habla del correo en la nueva granada cuando una carta para ir de Barranquilla a Bogotá se demoraba tres meses y medio o cuatro meses y si se caía y si se hundía al barco si se perdía el vapor pues la carta nunca llegaba y otro suceso así de la historia de Colombia obviamente que tiene que ver mucho con telecomunicaciones la llegada de la televisión a Colombia la evolución de la televisión a la televisión a la televisión a color no deja de ser ingeniería en telecomunicaciones y por ahí he hecho uno que otro trino sobre la órbita geoestacionaria que tiene Colombia y eso es un tema que también me apasiona por mi misma profesión hay muchos que de pronto no lo saben de pronto otros sí si tuvieron la oportunidad de leerlo pero hay un cráter en la luna que tiene el nombre de un astrónomo colombiano claro que sea Juan Carlos que nos cuente un poquitico de dónde sale él tan famoso tan reconocido aún hoy en día ya cuando se den cuenta en dónde está la cara él ya lo recordarán es el doctor Jaramillo no Julio Garavito perdón Garavito Jaramillo perdón Julio Garavito es el ingeniero Julio Garavito él salía en el billete de 20 mil de 20 pesos iba a decir perdón de 20 mil pesos todavía sigue todavía sigue ese billete en circulación todavía sigue entonces Julio Garavito fue físico ingeniero colombiano y el hombre lo que hizo fue descubrir y encontrar un cráter en la luna que no se había encontrado que no se había visto él determinó las coordenadas lo avaló la el rector astronáutico o astrónomo del mundo y el y el cráter lleva su nombre muchísimos años después de que él lo hizo alguien se acordó de su valor histórico y lo quiso plasmar en el billete de 20 mil pesos el billete lunar por eso tiene ese color por eso tiene por eso tiene el color por eso tiene la luna por eso tiene su cara y si ustedes observan el billete en el billete se observa está resaltado el lugar donde está el cráter en la cara oculta de la luna porque es en la cara oculta de la luna ni siquiera es en la parte visible de la luna la luna no rota entonces está en la cara oculta de la luna en la cara que no vemos de hecho lastimosamente este billete de 20 mil fue reemplazado por un político sí pero no puedo opinar de política no puedo opinar no pero política colombiana sí ahora un dato histórico que yo les voy a dar un dato histórico que les voy a dar pero pero que muy pocas personas lo saben el Zeppelin es un invento que está patentado pues por Zeppelin pero fue una idea de un colombiano que le pasó los derechos y le dijo mire haga con esto esto y y y y lo y y y los derechos son suyos haga con eso lo que quiera el Zeppelin es un es un invento relativamente colombiano patentado por otra persona patentado por otra persona estoy aquí investigando el nombre de la persona el nombre del individuo pero pero sí sí el Zeppelin es es una es un invento colombiano patentado por por otro tipo de persona como lo ves y esa parte también me encanta esa parte también me encanta contarla porque mucha gente piensa a ver lo que pasa es que una de las razones de la existencia de la cuenta de Twitter y mucha gente va a decir es que usted es patriotero y es que usted habla desde Colombia y pues sí pues la cuenta es de historia y no es que sea patriotero sino que lo que quiero es resaltar que los colombianos hemos hecho cosas significativas y hemos hecho aportes para el mundo ¿sí? entonces el resaltar eso no va en contra verdaderamente eso no va en contra de 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 querer contar la historia para que la gente la sepa que la gente sepa qué fue lo que sucedió nada más que es importante ese tipo de datos son importantes tenerlos tenerlos presentes de que quizá han hecho o quieran o no cosas importantes cosas grandes claro 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 por ejemplo Colombia es uno de los países donde primero llegó el cine ¿sí? Colombia es uno de los países que a los que llegó muy rápido la fotografía Colombia en telecomunicaciones siempre 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 procuró desde su comienzo tratar de estar a la vanguardia a pesar de las guerras civiles constantes a pesar del atraso institucional a pesar de del pensamiento pues de los políticos en su momento que no han permitido ciertas cosas ¿no? entonces en ese sentido pues Colombia también está atrás en muchos temas con respecto a otros países pero Colombia tuvo una época gloriosa muy bonita de ciertos avances tecnológicos significativos ¿sí? Juan Carlos esta charla está muy buena tenemos que seguirla teniendo acá hace falta una guardia ¿cierto? no y hace falta hace falta más tiempo para poder seguir charlando así llevamos hora y 33 de programa mire que nos ha rendido sin corte musical ni nada solo tuvimos una cancioncita de los Pet Shot Boys al principio y el resto hemos hablado así imagina que estuviéramos con una guardiante aquí al lado con una cerveza mejor dicho eso lo tenemos que hacer cuando pueda ir a Colombia eso sí eso sí bueno Juan Carlos ya saben lo pueden encontrar en la cuenta de Historia de Colombia que en Twitter es arroba Colombia guión al piso hist y en Facebook también están y en Instagram ¿cierto? en Facebook está historia Colombia punto historia sí en Instagram está historia guión bajo de guión bajo Colombia y pues el canal de YouTube está como Colombia guión bajo is ahí ahí a ver cada cada red social la la he la he enfocado y la he canalizado de una manera diferente la cuenta de Twitter que es en donde más presencia se tiene pues está tuiteando datos históricos y paisajes el porqué de los nombres de los pueblos la historia de tal ciudad etcétera la cuenta de la cuenta de Facebook y la cuenta de Instagram son un poco más específicas a la hora de poner un comentario un poco más extenso de la historia de algo acompañado de una imagen una foto un pequeño video y la cuenta de y la cuenta de de YouTube está enfocada es en algunos videos que nuestros seguidores o mis seguidores es que hablar de mí me parece como 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 impropio de los seguidores de la cuenta de los seguidores de la cuenta exacto que de repente me dicen oiga ponga este video bueno uno lo publica hay que poner este video por favor para que todo el mundo lo vea ah también y en otras ocasiones pues también le he pedido permiso a la gente oye me dejas poner tu video y claro que sí adelante entonces por eso algo y es y entonces en la cuenta de YouTube en el canal de YouTube lo que hago es como que destacar ese esas cosas bonitas de Colombia sin tanta carreta de tanta historia clásica como la gente como la gente está acostumbrada una persona ahí que habla y habla y habla y habla no más bien como el paisaje el texto describe algo para que la gente disfrute lo que ve ya saben esas son las redes de la cuenta de historia que maneja Juan Carlos Twitter Instagram Facebook YouTube y bueno Juan Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado por estar aquí por compartiéndonos un poco de lo que es la experiencia y la iniciativa de tener una cuenta tan importante como la historia de Colombia el agradecido verdaderamente soy yo muchísimas gracias por uno tener en cuenta y valorar y apreciar este trabajo tan anónimo que se ha hecho dos el hecho de que de que la gente conozca la razón de ser de la cuenta y pues tres invitar a la gente a que siga la cuenta que les va a gustar y les va a agradar mucho a quienes a quienes la siguen eso sí eso sí ya saben ahí la pueden encontrar en el trino anclado de Pozlaverda y pueden encontrar la cuenta de Colombia arroba Colombia guión el piso east el twitter institucional es arroba pozlaverda el twitter mío es arroba jbp 008 muchísimas gracias a todos Juan Carlos hasta la próxima hasta la próxima espero estar pronto con ustedes otra vez un abrazote a todos a ti y a todos muy especial y ya saben porque la historia es de todos y no de unos pocos hemos llegado hasta el final de este episodio podcast gracias por habernos acompañado gracias por ver el video Gracias por ver el video.